... En Valladolid, el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, ha participado en el acto de presentación del programa para pymes Santander Advance, donde ha hecho referencia a los últimos datos del paro, que evidencian un claro avance de recuperación económica. En el pasado mes de mayo, el paro registrado ha descendido en Castilla y León en 6.749 personas respecto de abril. Este es un buen dato, es un dato en el que nos tenemos que alegrar todos. Un acto en el que el Gobierno autonómico y la entidad financiera han anunciado un convenio de colaboración por el que el Banco Santander pone a disposición de la comunidad una línea de crédito por importe de 1.000 millones de euros. La Junta de Castilla y León va a desplegar un operativo contra incendios forestales autonómicos, permanente y coordinado con todas las administraciones. Así lo ha puesto de manifiesto José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, y Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente, en una reunión que han mantenido con los nueve delegados territoriales. Antonio Silván ha presidido la reunión del Patronato del Parque Nacional de Picos de Europa, donde ha destacado el compromiso para mejorar los servicios del espacio natural protegido y ha informado de los próximos proyectos que se van a llevar a cabo. El inicio inminente en este mes de junio de las obras del Centro de Recepción de Visitantes de Posada de Valdeón, con esa inversión superior a los 6 millones de euros, y que el mes de junio va a ser el banderazo de salida para ese Centro de Recepción de Visitantes, que tanto Cantabria como Asturias ya disponen de él, y teníamos la necesidad aquí en Castilla y León de ese centro. Y el Consejo de Gobierno ha presentado el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información Pública y Participación Ciudadana en los Asuntos Públicos de la Comunidad, que cumple con la ley e introduce algunas novedades. Todos los altos cargos, no solo el Gobierno, los consejeros, todos los altos cargos estarán obligados, una vez que se apruebe esta ley, a presentar declaración de bienes, no solo cuando acceden al puesto, al cargo, eso ya estaba ahora, sino también cuando abandonan el cargo. Y esta declaración de bienes, las dos, cuando toman posesión y cuando cesan el cargo, se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!